Dices tantas cosas y al final te contradices Pero al fin y al cabo tú eres así Y yo qué culpa tengo si prefieres las mujeres Pero no me pidas que te quiera así Los días han pasado pero tú no has regresado Creo que te has aburrido ya de mí Y yo ni me doy cuenta cómo puedo extrañarte Cuando tú con otra vieja prefieres remolcarte Extraño tus calzones rosas Van tí media y colección de bolsas Extraño tu cabello largo Y tus labios pintados Extraño ver tus zapatillas Y tu forma femenina Pero no puedo aceptar Que mi novia es una bisexual Los días han pasado pero tú no has regresado Creo que te has aburrido ya de mí Extraño tus calzones rosas Van tí media y colección de bolsas Extraño tu cabello largo Y tus labios pintados Y tus labios pintados Extraño ver tus zapatillas Y tu forma femenina Pero no puedo aceptar Que mi novia es una bisexual Mi novia es una bisexual Mi novia es una bisexual Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!